Buenas tardes. Bueno, yo les decía a tu compañero y decía el entrenador también en sala de prensa que es un resultado en el que se sacan muchas cosas positivas y entre ellas un punto que el equipo se lleva. Sí, por supuesto que nos hubiera gustado sacar los tres puntos, pero creo que nos llevamos un punto y una portería cero. Creo que hay que darle valor por la dinámica que traía el equipo, creo que hoy la hemos cortado. Quizás durante toda la semana el equipo le ha dado más importancia al defender, al cerrar esas ocasiones del rival y se ha visto hoy que hemos hecho un gran trabajo defensivo y quizás por eso no hemos estado tan lúcidos en ataques, que aún así hemos tenido nuestras ocasiones, pero creo que es importante que hayamos dejado la portería cero y que el equipo tiene que estar contento. Era un partido para estar muy concentrado, puesto que ellos también lo necesitaban, al igual que vosotros, cortar esa racha. El partido en el que se ha jugado mucho balón aéreo, ese gran trabajo defensivo. En definitiva, los dos equipos os mirabais o os vigilabais demasiado quizás. Sí, sabíamos que para ellos el día de hoy lo tenían marcado en el calendario. Era muy difícil, lo hablábamos en el vestuario, afrontar desde la mentalidad y desde la psicología este partido para los jugadores porque ya te digo, por esta dinámica que creo que hoy hemos cortado, que el equipo ha demostrado que sabe defender, que tenemos buenas defensas, que los delanteros también son capaces de ayudarnos en defensas y a partir de ahí estoy seguro que el equipo va a crecer y va a continuar creciendo después de la mala racha que hemos cortado hoy y que vamos a volver a sumar pronto. La rivalidad de esto, se dice que para hacerlo bueno hay que conseguir los tres en casa el próximo sábado. Sí, de eso se trata, de sumar de tres en una liga. Pero bueno, creo que me reitero lo mismo, hay que darle valor al esfuerzo que ha hecho todo el equipo desde Glau hasta Higinio, Kritsche, todos han estado muy bien y le agradecemos a los delanteros que nos hayan ayudado y a todos los de arriba a mantener la portería a cero y desde ahí pues vamos a crecer e intentaremos la semana que viene contra el Eche darle una alegría a nuestra afición y conseguir los tres puntos juntos. Llega un partido de Copa en intermedio de semana, ha dicho el míster que servirá también para dar minutos a todos aquellos que menos minutos están teniendo para que vayan cogiendo ritmo. En definitiva lo de la Copa, viene bien, es lo que hay, toca lo que toca, lo vengo a decir por las necesidades que tiene más el equipo de centrarse en una cosa. Sí, bueno, puede sonar atópico que nos tengamos que centrar en liga, pero creo que también es una oportunidad para aquellos compañeros que por mala suerte no están teniendo tantos minutos en liga, creo que también es un buen momento para que el equipo consiga una buena victoria y pase de ronda y que ese pase de ronda, aparte de una alegría para la afición, pues suponga darnos más confianza para afrontar lo que tenemos por delante en liga. En este caso hoy no habéis estado solos una vez más, en Huesca había gente de la vuestra, habían unos cuantos locos en la grana. Bueno, era impresionante, gente del cuerpo técnico incluso se ha sorprendido porque no esperaban que hasta aquí, con los malos partidos que llevábamos, pues viniera tanta gente. Darles las gracias, también todo el feedback que nos está llegando durante esta semana en estos partidos tan difíciles, pues están siendo en la mayoría positivos y decirles que el equipo va a seguir trabajando, que vamos a seguir luchando, que somos una familia dentro del vestuario muy honrada y que estoy seguro de que pronto vamos a volver a darle todas las alegrías que queremos darle. Sé que soy sobre equipo en todo, pero hoy haber hecho un partidazo como ha hecho Glauder, después de que ha sido una semana que quizá para él no ha sido fácil, es que es una pasada lo que hoy ha hecho también, y eso le ayuda y os ayuda. Sí, por eso te decía antes, que quizá parece que no tiene importancia el hecho de haber dejado la portería a cero, pero creo que es de recargar el esfuerzo que ha hecho Glau, que ha hecho Jetei, que ha hecho Lander también, los compañeros que han entrado, que nos han ayudado, pero al final la portería a cero también depende del equipo, es esfuerzo de todo y como decía, quizá hoy no hemos estado tan acertados de cara a portería en cuanto a generar ocasiones, pero creo que el equipo se comprometió en ayudarnos a todos los de atrás, lo hemos conseguido y a partir de ahí vamos a seguir creciendo. Y a la última, ¿le has dicho a Giovanni ni se te ocurra? Bueno, le dije que más le valía que hoy no. Gracias, Bernad, y enhorabuena por el punto. Muchas gracias a vosotros.